Han esperado por cuatro largos años una promesa que les hicieron luego de poner en alto el nombre de El Salvador en unos Juegos Estudiantiles Centroamericanos. Se trajeron la máxima presea de la competencia, imagínese. Y vea qué pasó luego de tanto esperar, una promesa que nunca se cumplió. El Centro Escolar San Sebastián por décadas ha sido uno de los pilares de enseñanza disciplina Educación y Valores. Alumnas de tercer ciclo llenaron de gloria al centro educativo al participar en los Juegos Deportivos del Crudicadero. Pero no solo lo hicieron por una vez, sino en varias ocasiones. Después de juegos programados dentro del país, tuvimos que ganar a nivel de distrito, luego a nivel departamental y por supuesto a nivel regional. Y ahí se ganó para ir a Panamá, al último Codicadero que nosotros fuimos. Ya quiero reafirmar que fuimos a cinco Codicadero. Alumnas recuerdan cómo fue ese logro de traerse la medalla de oro participando como equipo femenino de fútbol. No tuvimos como en otras escuelas que tienen esos procesos, ¿verdad? Nosotros solo llegamos y pusimos todo nuestro empeño en la cancha, dimos lo mejor para hacerlo bien, para representar a nuestro municipio y a El Salvador. Fue en el año 2015 que participaron y ganaron en el Codicadero. Un logro doble, ya que se impusieron a las anfitriones. Pues sí, nosotros en la Sub-15 representamos a El Salvador, allá en Panamá, y se nos dio la oportunidad de llegar hasta la final, que no nos esperábamos eso. Y tuvimos la oportunidad de ganar algo que no nos esperábamos y fue una bonita experiencia. De regreso al país, ellas aseguran que en ese entonces, el ministro de turno de una cartera de Estado llegó al centro escolar y les prometió techar la cancha, como premio al logro que obtuvieron en Panamá. En ese año todavía vimos que algunos señores vinieron a medir y a hacer todo correspondiente a eso. ¿Y qué pasó? Pero al final, no sé, simplemente no se dieron las cosas y como que hasta ahí lo dejó. O sea, solo fue una promesa incumplida. Ninguna de las alumnas que ganaron la medalla de oro en el Codicadero estudia en la institución, son exalumnos, pero recuerdan que creyeron en un exministro que se comprometió en construir una estructura tipo gimnasio para techar la cancha y fueron palabras falsas. Al parecer vino un ministro y le hizo una promesa. No solo un ministro, también alcalde, diputados y muchas personas nos prometieron pues hacernos el hall, una necesidad urgente, una necesidad que siempre hemos tenido históricamente y que todavía estamos esperando esa ayuda. ¿Qué pasó? ¿Fue un ministro de Obras Públicas? ¿Esa persona ya no está? Pero ustedes se quedaron con la promesa. En su momento histórico sucedió eso, pues todavía estamos esperando. En San Sebastián, camarógrafo Juan Arriaga. Herbert Aragón, Noticias Cuatro Visión. Noticias Cuatro Visión.